Muy, pero muy buen viernes, empezó el fin de semana. Buen viernes para todos acá en Cepicó. Vamos a hablar de todo. La salvación ayer lo hizo Virginia, hizo deshizo. Vimos los mensajes de todos. Así que no te pierdas Cepicó. Hoy vamos a tener a Rosina. Recordá que le voy a dar la bienvenida a mi mesa de hoy. Calu, bienvenida, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo están picados? Coti parte del equipo y se suma un amigo desde... ¿Desde dónde, Jesús? Desde Bahía Blanca en directo. Hoy somos un país corriente, Bahía Blanca. Ay, bien. Capital Flores. Capital, mi amor. Acá desde Flores también tenemos. Así que vamos a hablar un poco de todo. Recordá, si le querés dejar un mensaje de audio a Rosina, a Coti, a Jesús, a Calu, a quien quieras, a mí, mandás a este celular, a este WhatsApp, dejá tu mensaje de audio, que lo vamos a poner al aire. Es 11-2-397-6631. 11-2-397-6631. Dejanos tu mensaje de audio para cualquiera de nosotros o para Rosina que está llegando y vamos a empezar a hablar. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo vieron el programa de ayer? Los saluditos. ¿Les gustó? Voy a decir una cosa. A ver, dale, empezá. Pará, primero mostremos. Ay, eso, me impactó. Mirá, Coti ya tiene. Pará, ahí está. Ay, Coti. Le llegó su anillo de la fuerza. Ahora te quiero. No, hablando de la salvación de Virginia y eso. Es tu mic. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Hablando de la salvación de Virginia, ¿vieron que la única opción que tenía era subir a Florencia? Sí. Yo digo, realmente tenía ganas de subir a Florencia porque ella tranquilamente podría perder el liderazgo, así como hizo Bauto en su momento. Sabía que si hablaba, perdía el liderazgo y entonces no tenía que subir ni bajar a nadie. Pero se ve que sí tenía ganas realmente de subirla y por eso terminaba. Sí, igualmente, viste que con la sanción económica ya no les gusta hacer mucho eso. Pero te arriesgas un poquito para llegar porque si no, de igual manera no vas a tener la plata. No, es verdad. Escucha, Calu, ¿vos cómo lo estás viendo? Que están pasando cosas. Están pasando cosas. Se están moviendo. Movimientos telúricos. Sí, en serio. Todo está, no estable, nunca está estable, gran hermano, nunca está estable, pero todo iba para un lado y ahora se empieza como a derrumbar algo y a subir otro. Me impresiona. Virginia, furia misma, la veo como cambiada. Está pasando cosas para mí. ¿Te gustó los mensajes? Sí, me encantó. Hermoso, hermoso el programa. Furor. Y acá tenemos también a Jesús que él ve el programa, él es 100% redes, ¿no? Contanos. Sí, sí, la verdad que me dedico a la creación de contenidos. Así que la verdad que sí estoy en esa. ¿Qué onda? O sea, te llevas por extractos de las redes. Claro, de lo que voy viendo, tipo de Instagram, Facebook. ¿Y de ahí qué nos podés, de qué te gusta más? Y lo que yo veo ahora es que nace tipo la pelea claramente entre Virginia y furia fuertemente, como en su momento Christiane Uy y Solange, me acuerdo, que tipo la habían elevado a la viuda negra. Yo soy muy fan de Solange. Sí. Me encantaba. Abraham, ¿no? Abraham, sí. Y nada, eso, veo que me gustaría tipo que Virginia como le ponga más fuerza a las discusiones. ¿Y el personaje de furia te gusta? Me encanta. Me parece tipo fascinante, los tortura psicológicamente y me parece eso que, o sea, entiende mucho bien el formato y entiende lo que es de la afuera. Y dicen, ay, grita, ay, dice una putea. Bueno, pero ya sabemos que estamos en, claramente es un programa de televisión, es un reality y vale todo, literal. O sea, yo soy reproeso, ¿no? Yo quiero confesar algo, porque entré y Coti me dijo, me está cayendo mejor furia, estoy más furiosa. Ay, no, no digas eso, no me quemes. No, dije que me gusta, me gustó mucho que me tiró buena onda ayer. Ay, pero entonces es una beleta, Coti, porque cuando, como te tiró una voz, ahora la banca. No, no, no la banco yo, me está cayendo mejor, no quiere decir que la banque y no la voy a bancar porque yo conviví con ella y no fue nada divertido. Y capaz Coti si entraba una furia también le hacía una vida imposible, ¿no? Sí, obvio que sí, pero no la banco, pero me cabe mejor. ¿Mirá? Sí. Porque, ¿qué dijo en respuesta? ¿Qué es lo que dijo ella? Como que no se lo tomaba mal, el saludo, el mío al menos, y dijo como que tenía lindo futuro afuera, aunque adentro de la casa me dijo lo contrario, pero no importa. Vos tiraste buena onda igual, ¿no? Sí, no, y aparte de eso, me hicieron grabar el saludo, o sea, yo ayer estaba en la cancha, fui a ver a River, y el saludo me lo hicieron grabar ahí, o sea, en el primer tiempo, en la cancha, me dice, ché, me olvidé, pasame lo, y yo tipo, pero estoy en la cancha, no importa. Me encanta. Se escuchaban los gritos de fondo, todo, no. Me encanta que vaya a la cancha, Coti. Sí. Barra brava. Me gusta, me gusta. Dejé por River, ¿só? De River. Ah, claro, porque yo cuando fui al debate ayer, estaba todo claro, los bondis, todos esos, y dije, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí obviamente el chofer me dijo, escuchá, y el tema de Mauro, ¿qué pasó? ¿Algo hubo una pica con Mauro? Porque lo vi en redes diciendo como que no pusieron la otra parte del mensaje. Nos pedían dos saludos. La otra parte del mensaje, claro. Dos, uno era como para toda la casa y otro para personas en especial. Yo lo que entiendo es que no le pasaron la parte de él que hablaba personalizado. Claro, claro. Pero no pasaron el de todos igual. No. Los dos de todos. Y bueno, se ve que algunos capaz no mandaron. Pero él estaba enojado por eso, porque dijo que ahí había un mensaje muy importante y no... Pero uno cuando participa de un show televisivo de esta talla, tiene que entender que también es un programa de televisión y uno entra todo como yo quiero y es así, ese es el show también. Claro. Todo bien, pero bueno, Mauro. Calu, ¿vos viste la pelea Sol Peretz contra Diana Garzio? Es peor que lo que pasa adentro como un gran hermano. Es peor afuera que adentro. Hoy día te digo que Sol y Garzio son peores que Furia y Virginia. ¿No te gustó o te gustó o te divirtió? Me atrapó verlas. Me encanta verlas, pero digo, che, ¿no había pasado esto antes en el panel? Claro. De tal nivel. Claro. Fue un paso nuevo. ¿Vos lo viste, Coti? ¿Cómo lo viviste? Sí, no, a mí me pareció como muy tenso el ambiente, porque encima aparte no era solamente ellas discutiendo, sino que había como mucha gente en el medio metida hablando. Sí, sí. ¿Cómo se vive ahí? Es que se repica. Quiero que vos digas cómo se vive ahí. Porque el tema es que se repica porque, ¿viste? Cuando uno empieza a hablar como es bozo furioso, el otro dice bozo santifurio, como que se meten en la opinión, que cada uno para mí opine lo que tenga que opinar, si le parece que es sesgado, sesgado, pero me parece que no está bien cuando se empiezan a tirar con bozos, ¿entendés? Sí. Con el laburo del otro, porque tu opinión es por lo que estás ahí, ¿no? Pero para, quiero que me puedas contar algo. Pero no, a mí me encanta, yo lo disfruto. En ese momento. Yo cuando se pica y disfruto, quiero que se sume más, más quilombo. A mí me gusta. Pero ahí no huele una mosca, están todos así como mirando las balas que van y vienen. Claro. Me encanta verlos ustedes alrededor mirando. Y me retiento, porque yo dije, me voy a meter, me voy a tirar de cabeza, me voy a tirar cualquier fruta, pero digo, no, ¿entendés? Para que sigan ellas dos. Después charlan, van al corte. ¿Qué pasa en el piso después? Yo ayer vi algo, ¿puedo? Sí, sí. Ayer vi algo, tipo, es impresionante, Uffal pobre, sola, apartada y no sé qué onda, porque, ¿qué pasa con Uffal? A ver, Banco Mil, sus factos y su opinión, tipo, vale mucho, pero no sé por qué la dejan así. ¿Cómo? ¿Cuánto? Yo no lo noté. No sé, como la veo como que no tiene, que nadie la apoya. No, sí, la veo ahí como muy alejada, ¿no? Como, no sé, como. Es que se volvió medio el emblema de la fanática Furiosa, ¿o no? Ah, no sé yo. Para mí sí. Eso es lo que pasa. Yo zafo porque yo banco el juego desde el primer gran hermano hasta acá siempre quien juegue más, yo lo voy a bancar más allá de si es Furia. Si estuviera jugando mejor, no sé, Bautista, estaría defendiendo a Bautista, es cuestión de juego. Y digo, ¿eh? Furia es locasa, se va 10.000 pueblos. Obviamente que hay comentarios cancelables como de todos. ¿Qué te parece? Pero me copa igual, me encanta verla, ¿entendés? Me encanta el desquicio. Pero, perdón, Uffal nunca le da un no a Furia. Laura está muy, muy encimilmada, se siente como que... ¿Sabés la diferencia? Que yo te digo, Furia sí está re loca, lo que dijo, pero no me importa, la banco igual. Laura te dice, no, 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 está perfecto lo que dijo. ¿Entendés? Esa es como la diferencia. Porque no te aceptan y que se fue 10 pueblos. Es que acá ganá el que más ruido hace, claramente, o sea, y Furia sabe hacer ruido. ¿En esta edición? Claro. Pero inclusive así, me parece que ella tiene todo el derecho, como cualquiera, a bancar fanáticamente o como quiera, ¿entendés? Eso es lo que me pasa. No sé de dónde salió esta nueva regla que es de esta edición, que el que opina, o sea, el analista, no puede bancar ciegamente a Bautista. A mí me parece que está bien, pero el tema es que hay cosas que no... A mí me gusta que vos decís, tipo, bueno... Ni que fuera telenoche, ¿entendés? Pero hay cosas que vos estás comunicando y que no podés decir, tipo, no, a mí me parece que está bien que le patee, ponele, por ejemplo, que le patee al perro, ¿no? Dijo eso. Pero una cosa así, no, ¿me entendés? Vos estás en la tele y sos comunicador y hay mucha gente que te está viendo y así jóvenes también y no tenés por qué ser un ejemplo, pero si vas a comunicar decís, bueno, la verdad es que objetivamente está mal, pero bueno, yo sigo bancando al personaje, ¿me entendés? Claro. Y es lo que vos haces y eso a mí me parece que está bien. Pero Uffal no tiene objetividad, me parece. La está perdiendo, Laura. Y bueno, y después tenemos a Garcio que se volvió no Uffal. Uffal al cuadrado, a la duodécima potencia. Al revés, al girando. Está súper, ¿qué? Cambió completamente. Sí, sí, hizo un panquecaso también, pero bueno, dice que le vio a otro lado y entonces por ahí se... Seferino que sabe dónde ponerse para hacer la contra. Él quiere hacerle el contra, ¿te acordás del contra? Contrabanco, Seferino. Sí, también, en su posición siempre. Sí, porque ayer vino Jesús al piso del debate y le pidió con Sol Pérez, todo. Pasá tu arroba. Una diosa. Mi arroba es arroba facundo jesús y un bajo. Y el de la marca. Y el de mi marca es 733n. Es diseñador, mi amor. Designer. A verte, ¿qué significa? ¿Eso es tuyo? Todo. No, en sí, el sombrero, el... Eso es look de él, mi amor. Me encanta. Escucha, acá dice, por ejemplo, mentira, el chino te la pasás tirándole tiella. Contexto de lo que pasó con Furia, había acordado de ir con los bro por los nuevos. Furia anoche ya dijo que va por Flor. Está bien, es lo que dijo toda la semana, ¿no? Igual yo quiero que... Sí, me sumo a la campaña. ¿A cuál? ¿Por Flor? Sí. Me voy a decir también. Sí, sí, sí. O Nico, no me molesta ninguno de los dos. No, pero Flor, digamos, en la última. Bueno, sí. Por eso, por tiempo, por ahí. Igual son boludos porque ellos tendrían que... ¿Qué es lo que yo dije la otra vez? Dije que hay que ir por la gente fuerte. Claro. Es lo que tiene que tratar de buscarle, ir por la gente fuerte, que es lo que siempre hizo. Ahora se ve que le ganó un poco la bronca que venía teniendo acumulada por Flor, pero tiene que ir por gente fuerte. ¿Quién? ¿Ellos? No por nuevo. ¿Los furiosos decís? No todos decís. Los que están dentro de la casa tienen que tratar de sacar al fuerte, no al que vos decís, bueno, es nuevo, tiene hate. Su familiar fue uno de los... O sea, Sol, la amiga de Flor se fue primera, entonces sabés que no es que tiene tanto aguante en placa positiva. Es verdad. Dejala hasta el final, no me importa, total no me va a ganar. Vos decís que deberían de sacar a un bautista. Sí, sí, sí. Tendrían que ir por ese lado. Pero chicos, ustedes que vivieron ahí adentro, ¿no hay un poco de nostalgia de que querés que también se queden los fuertes porque son los que te acompañaron, los que vos como que se lo mereces? Te agarra ternura, Calu. Claro, prefiero que se vaya Flor. ¿Y que no les pasó ahí en la casa? ¿Está bien por jueves? Es más fría. Es más frío, eso es Frozen. No, yo quería que se vayan todos los fuertes. Mi compañero Agustín jugaba conmigo, yo lo quería hacer a la mierda. Agustín, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con Agustín? ¿Seguís bien? ¿Buena onda? ¿O ya no se ven tanto? No, pasa que ahora el abuelo a un montón y yo también. Antes de entrar a la casa fui a comer unas pizzas a su casa. Mirá. Ah, mirá. ¿Dónde vive él? En La Plata, ¿no? ¿Están oviendo? No, acá se mudó ahora. Ah, se mudó acá. Sí, está en Palermo. Escuchen, miren, vamos a poner, ponchame, miren, ayer apenas salió la placa, empecé a hacer la encuesta en Twitter. Ah, mirá. Y dice, según esto, según mi cosa se va a Florencia con el 55 y atrás segundo Nicolás. Sí. Ahora, Juliana, Juliana tiene un 11%. ¿Me pueden explicar dónde está el hate del que hablas? Porque parece medio una figura mística. Cambió todo. ¿Entendés? Todos dicen, no, la están esperando a Furia, la están despoderando a Furia, pero nadie vota en contra de Furia, mi amor. Yo creo, tengo una opinión muy marcada en esto, yo creo que, digamos, el hate lo hacen más los hermanitos que están resentidos con Furia y es como que, en consecuencia, eso la hacen más poderosa. Es como que todo el tiempo están hablando de ella, se ponen en contra, se ponen en contra y es como que la gente, tipo, la banca mucho más, o sea. Tanto tirarle mierda le sirve a ella, decís vos. No, totalmente, o sea, yo digo, ya si estuviera, diría, tipo, si mi contrincante es Furial, no le tiro mierda. No. Es que una persona se transforma en alguien cuando la gente la odia y la ama. Eso es ser popular. Cuando te odian y te aman, ahí te convertís en una figura. Ella es icónica. Su diseño, vos que sos diseñador. Ah, movilita, súper. Ella está diseñada. Fíjate su look, su pelo, sus tatuajes. Claro. Ella puede ser diseñada por ahí. Tiene su look. Es un reproducto. Furia es un reproducto. Y, perdón, quiero decir otra cosa. Virginia también está. Sus botas, es medio icon también. Sí. Su choker. Su rubio, su forma de putear. Es como una... Son íconos. Fíjense que los que van a quedarnos son los que tienen algo fuerte en su impronta. Es pesítico, es verdad. Escúchame, no, Nicolás. Mientras más conocido seas, no sé. Claro, bueno, que es divino, pero sí. La fama. Bueno. No, mientras más conocido... Para mí es directamente proporcional. Mientras más conocido seas, más hate vas a tener. Así que... También. Es como que no darle mucho artículo a eso. Porque lo mismo son... Como que los haters son los mejores fans. Te das cuenta que al final son los que más pendientes están de vos y eso te ayuda a crecer. Te infla. Total. Juan Pablo Aguilar dice, Espero que se junten los fandom y hagan algo inteligente. Que sería sacar a Furia. Lee este mensaje, Gastón. No me canceles, dice Juan Pablo. Está bien, hay que leer todo. El tema es que se juntaron ya un par de veces los fandom cuando fue la final Cata a Furia. ¿Se acuerdan? Y no pudieron. Se fue Catita, mi amor. No, no, no. Primero hay que debilitar a los fuertes, dice Graciela. Sacando a Flor se debilita a Virginia. No, Virginia no se va a debilitar. Porque la única amiga que le quedó adentro a Vir es Flor. A dentro, pero en el afuera me parece que está bien. A ver qué más nos dicen. Bueno, Coti te amo, Coti te amo, Coti te amo. Estamos, Coti, están las cuchilleras a full. Como que volvieron, ¿no? Sí, siempre están ahí, siempre estuvieron. Sí. Coti está divina, te digo que te veo radiante, Coti. Sí, está re linda, Coti. Van a hablar, a ver, porque todos me apuran, van a hablar de la facha que tiene Gastón anoche con su... ¡Ah! Pará, pará, que te lo voy a leer, uno bueno que es para mí. Buscalo, buscalo, capturá. Está pegando facha. Gastón, este año entran los ex jugadores como en el XGH. Sabés que no sé, pero lo que te puedo decir es que Santi anoche dijo que iban a pasar muchas cosas en junio, que estemos atentos, así que estemos atentos al Instagram de Santi porque en cualquier momento empieza a tirar las novedades. ¿Vos entras de nuevo? No, yo ya acabo de entrar hace un momento. No. A mí me emocionó verte saltando en las camitas. Sí, saltando en las camitas. Fue tierno. Sí, fue tierno. Me puse como un nene porque ya me dije, che, voy a quedar como un boludo. No, al contrario. Soy joven de alma. Claro, soy joven de alma, aunque tenga 30 años. Peter Pan. Escucha, vamos a seguir leyendo porque dice, che, ¿qué pasa? Acá, se va Nicolás por culpa, no sé qué me pasa, tu cuenta es furiosa. ¿Por qué no terminé de leer? Porque se me va para arriba el mensajito. Está amputeado. Ahí está, ahí se me trabó. La cuenta es furiosa. Furia, por eso no se te va furia, Gastón, en tu Twitter. El hate en la encuesta del recent... Uh, no, 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 no. No se leen bardeos ajeno, no se leen. Eh, se va Nicolás por culpa de Lucía. No había necesidad de lo que hizo. No se puede arrastrar tanto. Primero fue Rossi y ahora va por Nicolás. Chicos, Nico ya estaba desde antes hateado. O sea, no hateado. Como que no aporta mucho el programa. La gente quería que se vaya desde hace mucho. No es por culpa de Lucía. Lucía llegó a ponerle condimento y a mí me pareció gracioso. No, ¿por qué, Lucía? ¿Qué tiene que verlo? No lo van a sacar por eso para mí. No, para mí tampoco. Para mí si lo sacan es por él. O sea, no, 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 no quitemos... ¿Lo considerás mal jugador? Porque hasta acá llegó hasta bastante lejos. Y porque hay gente que era más hateada que él y estaba como objetivo antes. Si no, para mí ya lo sacaban. Imaginate Zoe, que por ahí también era una chica que no aportaba tanto al juego. Y la gente, yo leía los comentarios, la gente decía, se tiene que ir, se tiene que ir. Y sin embargo, seguían saliendo personas más hateadas hasta el momento en el que, bueno, toca placa positiva o, no sé, no hay tantos objetivos y dicen tipo, bueno, vamos por este. Chicos, vamos a empezar a leer un poco. Sofía Chaval dice, los bros se dieron vuelta y ahora van por Ema. Furia sigue apuntando a Flor y Ema con Vir y Flor apuntan. Por favor, díganme cómo votar desde Europa. Bueno, Sofía, ni idea. Mándame a mi CBU que yo... Claro, mándale al Facebook. Rápida, Coti. Escucha, ay, me encanta lo que tiene puesto tu amigo Jesús. Un saludo a Sol Acuña, muy bien. Vamos, Sol, te banco, te banco, te amo. Divino a Sol, Jesús. Escucha, vamos, van a hablar de la facha que tenía Gastón anoche con ese saco. Ay, pará, que se me vuelve a ir. Parece joda. Una vez que voy a leer un mensaje mío se me vuelve a ir. No lo hacés para leerlo de nuevo. No, no, yo creo que estoy muy atrasada. Ahí está. Gastón Mauro quiere dejarla en vivo. Es patético lo que quiere hacer. Furia está aislada hace meses y solo quiere destruirla como persona. Ah, porque parece que se quejó de que no le pasaron al mensajito que le dice Furia. Está sola como ya estás en la tuya, ¿entendés? Pero, chicos... Igual ella ya lo sabe. Sí, igual, chicos. Ya lo sabe. No se tiró en la cama con Darío. No está muy preocupada por Mauro, sorry. No está preocupada por Mauro. Y tampoco es que Mauro la quiera destruir como persona. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Yo estoy segura de que cuando sale Mauro después va a estar todo bien entre ellos. Es buena onda, Mauro. Claro. Nico se va por caracol. Dicen, Gastón, habla de la anteúltimo tuit. No, no entiendo. ¿Qué hiciste? Yo no hablo mal de colegas, chicos. No sé, se la agarran con Poggi. Y no voy a leer. No, Poggi, aguante, por favor. Van a hablar de la facha que tiene Gastón anoche con ese saco. Van a fingir demencia. Ahí está. Lo pude leer. Otra vez. ¡Bravo! Divino anoche, Gastón. Hablemos del saco. No, no, no. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías, novillo? No, negro. Saco negro y una con turtleneck. Ah, ¿cómo se llama? Cuello tortugado. Cuello tortugado. Claro, no. Era un Steve Shop, pero... Una polera. Cool. Pero para vos, la otra vez también, te trajaste todo. La gente comentó mucho. Me mataron con el saco rojo. Pero es una tormenta de facha. Va, no me mataron. Les encantó el saco rojo, pero decían que se metieron con mi cuerpo. Se me quedaba medio justino. No, mi amor. No, mi amor. No toquen el cuerpo. Por favor. Fue la hija de puta esa de... Si no, pongámonos lo que queremos. Que nadie tiene por qué decir nada sobre nuestro cuerpo. Bueno, no, pero es que era verdad. Pero yo quería que saque. No se van. ¿Viste cuando vas y decís? Sí, está un talle menos. Pero voy a hacer que... Capazapa. Es la seguridad. La abiertito, Capazapa. Y la hija de puta de Nazarera no me la dejó pasar. No, sos potro. Escuchen. Gastón, habla del... No, no voy a hablar del anteúltimo tuite. ¿Por qué? Sí, no sé, porque no sé qué habla. Allá hablaron del tibio que fueron los hermanitos con los mensajes. Gastón Florencia lo maltrata a Nicolás y no es por Lucía. Coti, estás hermosa. Seguiré brillando y dejá que no lleguen a tu nivel. Hablen. Porque solo pueden hacer eso. Ladrarte. Banco fuerte, dice Mari. Sablo, sablo. Una cuchillera. Coti, ¿en qué quedó lo que dijo Darío con vos? No, al final el... No, para recordarnos porque no sé de lo que están hablando. Darío había dicho que yo supuestamente me lo quise levantar y que había dicho que quería su pene arriba de mi coso, así. ¿Quién? No, no, no. ¿Vos me estás? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? Llegó Rosina. Ojo con el cifófono. Tremenda bomba. Hola, vos, hermosa. ¿Está bien? Muy bien. Agarré al mic. ¿Cómo estás, Josie? Acá estamos, muy feliz. ¿Tenés frío, Josie? No, no, estoy bárbara. Ah, estás bárbara. Ya. Conténos lo de Darío. Hermosa, hermosa. No, lo cierro acá, pero ya lo hablé igual el tema este. No, pero es importante. Después, nada, yo salí a aclarar esto que nada que ver. Que se ve que él se tomó una canción. Hay una canción en TikTok. Sí. Que la gente la conoce que dice, tipo, qué lindos ojos tienen. Sí. Bueno, que habla, que jode con un pene, pero jodiendo. Y es de una chica. Y eso suelen hacer jodas con eso. Y yo como con Bir siempre... Muy cochina. Con el tema de, tipo, Bir hace stand-up con Pete. Sí. Habla de Pete y todo el pene. Sí, obvio. Y un día cantándole la canción, ella se ríe y dice, lo pueden tomar a mal, como que se lo está diciendo a él. No, abuelo. No, sí, señor, por favor. Porque no está acostumbrado. Cuando salió, dijo que era malentendido. Vos tenés algo con los grandes. Todos te quieren, te sexualizan los mayores. No, pero este no fue así, boludo. Otita, digo. No, eso fue un bajón, pero sí. Pero lo de Darío no fue ni siquiera. O sea, ni siquiera nada. Yo, más que nada, encima, tenía buena relación con él porque le he pedido consejos de padre en un momento cuando estaba pasándola mal. ¿Y te ves cuando salga todo bien charlando con él? Uff, pero ni la hora. Ah, no, mentira. No, todo bien, todo bien. La última, Coty, que te dice Marlene Andrucci. Gastón, pregúntale a Coty sin que se dé cuenta qué pasó anoche con Nacho. Opa, ¿por qué? No sé. ¿Vas a subir una historia? ¿Has saliste, Coty? No, pasa que está mi familia, fue a la cancha. No, pero justo ahí leí algo que decía como que estoy de novia con Nacho. No estoy de novia con Nacho. ¿Pero te gustaría un poco? No, él me parece un chico re lindo, re buena gente, pero no. ¿Nunca te lo apretaste? Alguna vez sí. Dejo la muda. Se ríe mucho. Atención, la siento, la bail. Se siente, se siente. Mirá que la verdad no se puede disimular, Coty. Bueno, Rosy, que recién llegadita, te fuiste a Uruguay otra vez, ¿no? Sí, me fui. Me fui otra vez a descansar. La otra vez me había ido por laburo, pero esta vez, cuando fui, la última vez, no pude estar nada con mi mamá y mis amigas. Y estos días estuve como full familia, que lo re necesitaba. Y vine recargadísima. Estoy feliz, feliz. ¿Sí? Sí, estoy muy feliz. Contanos cómo te fue. ¿Qué viste? Amigas, chomos, ex coso, es algo. No, no, no. Si te cagó a pedo porque no le escribiste, alguna escena de celos, algo. Vi a mis amigas, a mi mamá. Sí. Sí, y a Mágica, mi gatita. Dormí todas las noches con Mágica. Sí. Rosy, ¿cómo estás afuera? ¿Hoy qué hacés, por ejemplo? ¿Hoy salen? ¿Cuál es el plan? Sí, hoy hay un plan que vamos a salir a bailar con Zoe, Luchi, Manu. Las superpoderosas. Manu, el novio de Zoe. Y viene más gente, amigos de ellos. ¿Y dónde van? ¿Van a la polenta? No. Zoe quiere ir a Banana. ¿Está bueno este lugar? Chicos, yo me resumo, ¿eh? Dale, obvio. Sumate, sumate, obvio. Coti, ¿vos salís o no? El sábado, el sábado. ¿A dónde vas? Porque mi familia está todavía hoy. ¿Y dónde vas el sábado? No sé, en cualquier lado. Ok. Mañana, mañana es sábado. Ah, sí, mañana, por favor. Mañana, ¿cuál es el plan? Te voy a dejar mi número así. Dale, re. Después nos hablamos. Ay, qué bien, qué bien. Mañana, no sé, yo no tengo mucha idea de dónde se sale mañana. Vengan a tequila, que si no yo... Vengan a tequila. Vamos a tequila mañana. ¿Mañana? No, bueno, dale. ¿Qué es tequila? Vamos a ir a comer a Gardiner antes. Claro. ¿Qué es tequila? Es un boli... No, antes puedo. Correntina. Te siento, boludo. ¿Cómo? ¡Ay, la quiero! ¿Qué tequila? ¡Ay, la quiero! Vos decís tequila, eres como Mau Mau. Tequila es un icónic boliche, así como... Este corriente es igual que... Marcelo Tinelli, tipo tequila. Sí, pero es gente más grande. Me siento que le dije África y pocota. Y bueno, porque las chicas son chicas, van a la polenta, van a... No, y aparte yo soy de corriente, no salgo mucho acá. Si salgo, siempre salgo a los mismos lugares. Bueno, es que sacarlo a Jesús, así que mañana o hoy se prende. Yo me resumo hoy. ¿El diseñador tiene una marca de ropa? Sí, es divino. Ayer lo vimos en... Ah, lo vieron. Tiene una marca que capaz te gusta algo de lo que hay, y lo pueden reagregar y te hace... Te fomenta bien. Ahora estoy con una cápsula de sombreros, inspirado en México. Dale, me encanta. No, no, es una boca. Escucha, Coti, ¿cómo te estás llevando con los de acá? Bien, Rosy. Coti, Coti. Dislexia. Y miré para el otro lado, ¿cómo te estás llevando con todos? Ay, re bien, es un grupo re lindo, la verdad que sí, re bien. Recién justo estaba hablando con Mauro. No, re bien, me llevo re bien con todos. Es verdad que con Luchi re chapan, pero que no lo dicen para que no las bardeen. Ay, no, nada que ver. ¿Nada que ver? No. ¿Estás con novio? ¡Con novio, chicos, pará! No, nada. No, nada. Desde que saliste de la casa acá, nada. La chanchada, nada. La realidad, quiero decir esto, la realidad es que no es fácil, no tengo tiempo, pero no es fácil conocer a alguien. Acá en Argentina no conocí a ni una persona. No, ¿cómo? Yo estoy soltero, ¿eh? ¿Cómo te cae Nacho? Acá dicen, dicen que anda con Rosy y con Nacho. ¿Qué? ¿Están con Nacho? No, chicos, pará un poco. No, nada que ver. Chicos, no le ensucien, no le gusta a ella. No, no conocí a nadie. En Argentina, no sé, no conocí a nadie. Rosy es programa infantil, ¿no? No te gusta. ¿Vos solo blanqueás cuando es mega novio o no? Boludece no blanqueás. No, pero la realidad es que tampoco estoy como... No estoy con nadie, boludo. No puedo mentir. No, obvio. Escuchá. No es fácil conectar. Joti, acá dicen, Rosy, ¿qué te parecieron los saludos de ayer? ¿Te gustaron? Re lindo los saludos. El mío me lo cortaron. Ah, contanos qué más decías. Qué obvio, qué obvio. Por edición, cortaron varios. El mío quedó de cortito, después me empezaron a poner Rosy, qué onda, tus saludos, no sé qué. Era un poco más largo, pero bueno, me encantaron los saludos. La verdad, uno más picante que otro. Estuvieron buenos. ¿Vos decías algo picante que te cortaron? No, no. No, no, solo mandaba mucho amor, energía, fuerza para todos los que están en la casa, que creo que es súper necesaria en este momento. Pero me gustaron mucho. La verdad que es como que lo necesitaban, ese estímulo, porque ya están en un momento donde estaban hace mucho tiempo aislados y necesitan esa fortaleza de nosotros. ¿Cuánto tiempo estuviste vos adentro? Yo tres meses y medio. Y fue un montón. Fue un montón. A mí me rechoqueó el salir. Claro, claro. Fue realmente estar muy, muy bueno. ¿No te pasaba que el micrófono, es como que lo necesitabas en un momento y decías tipo, ay, no, no, es cierto. Ay, cuando estaba así. La riñonera y todo. Sí, obvio, está buenísimo. Es nostálgico, claro. Sí, es muy lindo. Cuando te llaman van a cambiar las pilas. Ay, sí. Nostalgia por el cambio de pilas. Suena raro. Es tremendo. ¿Vos extrañaste gas cuando saliste? ¿Cuánto tiempo estuviste vos adentro? Cuatro. Bastante. El primero fue de cuatro meses, sí, un montón. Extrañás. Extrañás una semana. Era tan lindo lo de afuera. Era tanto quilombo, mi amor. Era otra cosa que uno se sentía un Rolling Stone. Sí, sí. Bueno, ustedes no habían nacido, tal vez, pero lo de Gastón cuando salió realmente el Rolling Stone fue fuerte. Escuchame, Rosy, acá dicen, Gastón preguntó a Rosy si vio las cosas que contó Joel íntimas de ella en la casa. No, en serio. Vi alguna que otra cosa, pero no. No te gustó mucho, veo. Eso no me gustó mucho, pero bueno. ¿Hablan con Joel? Sí, hablamos, lo requiero yo, la verdad que sí. ¿No charlan de ese tema, che, cómo dijiste esto? No, hablamos apenas salimos, pero quedó muy bien. ¿Es verdad que intentó de vuelta con vos afuera? No, 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 somos muy amigos con Joel, lo quiero mucho. Los bros dicen que elija a la gente, le ponen cero ganas a la campaña. Parece que ellos querían ir por Emanuel y Furia va por Flor. Entonces eso no le gustó a los bros. ¿Lo ven así? No tengo idea, che. No tenés idea. Escucha, Rosy, para vos, ¿te gustó que Emanuel y Furia se vuelvan a acercar y sean amigos? A mí sí, la verdad me gusta esa dupla. La realidad es que, bueno, a Emma Pore está bastante solo en la casa, entonces como que no le queda de otra que aceptar como eso con Furia. Furia es una gran jugadora y sabe lo que hace, entonces sabe por dónde llevar la casa. Ahora el foco, creo que ella está más en Virginia que en Emanuel. Entonces Emanuel está ahí como pasando desapercibido y el chocho. Como cambia todo, ¿no? De un momento u otro. De repente Emanuel así, de repente Arrigo. Entonces es re loca la casa ahora. Klaus dice, horrible, Mauro. Quería que le muestren el mensaje cortándola para hacerla sentir mal. Un resentido. Estoy cansada de los falsos moralistas y objetivos, dice Rocío. Como Pancho se acercó a Furia, se quería ser el jugador y quitarle el lugar al padre. Pero como Delfín apuntó contra Furia, está bien. No, yo no entiendo mucho los análisis que hacen a veces. Igual quiero decir una cosa. Estuve viendo mucha gente que se quejaba de los saludos, de que no eran picantes, y que faltaba mucho más. Pero resulta que Mauro tenía un saludo recontra picante y se quejan también. Entonces no hay pija que les venga bien. ¡No! Lo dijo, lo dijo. Salió el aire eso. Koti, qué bella estás. Gastón, mandale saludos a Mavi y a Sil. Tranquilos que a Furia la sacamos en la final, dice Evelyn. ¿Juraste? Sabemos que llega y con Cata estuvimos muy poco de sacarla. Al final no la gana. Estamos guardando para eso. Bueno, escúchenme una cosa. Para vos, a vos, Rosy, ¿cómo te ves que los tres finalistas quiénes son? Contanos tu final. Para mí es Furia, El Chino y Bauti. Mirá. ¿Cómo repetí? Furia, Chino y Bauti. Y me encantaría que estés en la final también. Nico lo veo complicado. O sea que para vos, Virginia, se va en breve. ¿Van a ser solo tres finalistas? Y hasta el último momento. Sí, creo que el cuarto se va el día anterior, ponele. Como el año pasado. Claro. Me gusta que sean cuatro. ¿Cuáles fueron los cuatro? ¿Quién se fue cuarto? Romy. Uh, Romy estuve claro en la puerta. ¿Cómo te llevas con los exes? ¿Exes? ¿Los ellos? Va, ellos no. Ella también es de este, pero digo con los de la edición anterior. No, no se llevan mucho. No. ¿Conociste a, por ejemplo, a Marcos Ginocchio? A Marcos lo conocí una vez en una Breach, pero nada. O sea, re bien, pero hola y chau. Y después los demás, todo piola. Los veo todo el tiempo en Telefe. Me llevo bien. Sí. ¿Se juntan por fuera con los ex? ¿Con los de esta edición? No, lo anterior. Ah, ¿con los de ellos? Sí. Este fin no nos vamos a juntar. Este fin no nos vamos a juntar. Está bueno que se junten todos los grandes hermanos. Sí, el fin de pasado estábamos bastante mezcladitos. Qué lindo eso, verlos juntos. Chicos, preguntan acá Iris. A todos les quiero preguntar, ¿qué les pareció el mensaje de Paloma? Que dijo que el perro era el único fiel dentro de la casa. Banco, banco a palo. Me gustó, me gustó. Sí, sí. Estuvo bien, estuvo bien Paloma, la verdad que sí. Sí, encantado. Afuera se lo tomaron, adentro se lo tomaron re mal. Sí, sí. Como si era un gol, como diciendo él, Paloma. Y porque fue como el mensaje como uno de los más picantes, también lo que le dijo a Flor y eso, pero claro. Pero con humor también. Fue con humor, pero ellos no lo tomaron con humor. No, demasiado sensible. Estás re sensible y es lo único que te entre. Es como analizarlo, analizaste cuando sobrepensás. Y bueno, que le hiciste al chino, no, me mató. No, pero... Eso, boluda, también. El de Coti, repetí, ¿qué le mandaste? Yo le dije, tengo el video acá, porque encima lo grabé. Pero yo no entendí por qué lo tomaron para ese lado. A mí no me pareció para ese lado. Me pareció como re lindo el mensaje. Ellos lo tomaron como que te lo querías garchar. No, pasa que le empezaron a joder todos adentro. Para mí él se lo iba a tomar normal, como siempre, porque él sabe que no hay ninguna intención, pero para mí fue como la joda, eh, jejeje, ¿entendés? Como no, basta. Pero ustedes tenían onda adentro. No, nada que ver. A ese nivel de como para chipeo. No, la viene jodiendo con Delfi y bueno, y después también Santi le dijo lo de la rubia. En modo joda, tipo, no lo dijo de mala onda. Pero bueno, él se lo tomó así y nada. Yo le dije, tipo, espero que ganes, lo que prometí lo cumplí, espero que seas mi campeón o algo así y nada más. O sea. La novia que dice, ¿hablan con la novia del chino? Sí, es re buena onda. Que está acá afuera. Sí, es re buena onda. ¿Es divina? Hace un ratito me crucé encima con Facu y la novia de Facu también, que son como una familia prácticamente. Claro, ellos. Facu es el, ah no, amo al amigo Facu. Sí, es divino. Me parece muy fachero. Facu Chen. Toda la onda. Y tiene una energía, tremenda actitud. ¿De quién hablan? De Facu. Sí, sí, sí. Ah, la mía. El BTS. Están perdidos. Sí, ha mega fachero. No, no, no. Tiene actitud. Tiene actitud. Aparte tiene flow, tiene flow. Sí, es justo. Yo tenía un tapado, la rompe, la rompe. No, no. Sí, lo banco mucho. Para mí la persona que tiene humor es increíble. O sea, si tenés humor está. Ah, entonces yo debería coger todos los días. Escucha. Virginia. ¿Y quién dice que no? ¿Qué nos mentís? ¿Qué nos mentís? Escucha. Virginia Luna dice, Gastón preguntale a Rosy si la cuenta de Fabiana que comenta cosas en contra de Luchi es fake porque ayer comentaba en un video. Gastón preguntale a Rosy. No, mi madre no comenta nada en contra. La cuenta de Fabiana que comenta cosas, no sé. No, chicos, no. Mamá no comenta nada. Gastón preguntale a Rosy qué sentía cuando Luchi la hacía llorar en la casa. No sé por qué preguntó en ella. ¿Cuándo te hacía llorar? Chicos, ¿por qué me hacen estas preguntas? Sí, si no quiere contestar más de Luchi. Gastón, no le das estas preguntas. Rosy y Coty deberían ser re amigas, dice Silando. Muy quiero. Salgamos de este fin de post. Le doy de una. Ah, seguía. Che, todos se están realmente desahos en la vida privada de Rosy. Sí, porque como no cuento mucho. ¿Qué quieren saber de vida privada ustedes? Estoy filtrando todas, mirá. Son tremendos. La gente es morbosa. La verdad que no estoy con nadie. A ver, pará, quiero pedir algo. ¿Qué? ¿Qué hagan? No sé, no sé, no sé. Porque todos hablaban de eso. ¿De lo del grito? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué es eso? Porque cuando gritaban en la casa, a mí los gritos que eran feos no me gustaba decirlos. Entonces me hacía la bolu y decía tipo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Escuchen, chicos, recuerden, si tenés mensaje para Coty, Rosy, Nacalus, Jesús, acá, 11, 2, 3, 9, 7, Gastón, 6, 6, 3, 1. Mándanos tu audio que lo ponemos al aire como estos que vamos a empezar a mandar ahora. A ver. Hola, Cepico, ¿cómo andan? Nada, paso por acá para decir Florencia del 9009, Furiosos, fan de los bros, Iconis, Baunices, todos en contra de Florencia, por favor. Nada, los amo, chau. Chau, mi amor, ¿vamos con otro? En contra de Flor, sí. Hola, ¿cómo está la gente de Cepico? Bueno, espero que anden bien. Es para decirles que algunos están obsesionados con los fandoms y con la gente de fandom, y con los 50 que van a la tribuna y gritando, o sea, eso no es la gente que vota. La gente que vota es la gente que está en la casa, y no subestimen a la gente que mira a Gran Hermano, porque no lo manejan solo los fandoms. Los fandoms es un porcentaje muy chico, se pueden dar cuenta en las votaciones. Vamos con otro, por fa. Hola, muy buen día a todos los chicos de Cepico. Coti, te amo, desde Goya Corrientes. Sí, Corrientes. Me volví fanática de Cepico. Si no los veo en vivo, los veo después por YouTube. A Rocina la adoro también, una genia total. Muchos, muchos besos. Aguante Corrientes. Muy bien, vamos a seguir en un ratito con audio. Si les quería comentar que llegó a Flow, el sabor del silencio, la nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo, que lo contactará con su lado más oscuro. Mira. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mira el sabor del silencio en Flow. Escucha, la serie cuenta con la participación de Luciano Castro, Juan Leirado, Cande Molfese, Sebastián Presta y Gran Elenco. Disfruta ahora de los ocho capítulos del sabor del silencio en el On Demand de Flow y se parte vos también de la serie del momento. Así que ya saben, tienen para ver si quieren. Calu, ya sabés, tenés tu serie y lo que quieras. Vos podés poner el sabor del silencio. Displina. ¿O no? ¿Vos estás viendo algo? ¿Sos de tele o no? ¿O no prendés? La realidad es que miro mucho podcast. Serios no tanto, antes de dormir. ¿Y podcast de qué es? De crecimiento personal. Instruida. Ay, sí. Con razón te llevabas tanto con Nico, la amo. Claro, con Nico tenemos una condición que es increíble. Las charlas que tengo con Nico de la vida, no. Mira, qué divino. Sí, no, no, sí. Charlas muy profundas. Con pocas personas las puedo tener, realmente. Qué lindo. El cultivo personal. Sí. Es muy importante. La inteligencia emocional hoy en día se re-necesita. Hay que trabajarla. Sí. Y más, es que estás todo el tiempo dispuesto. ¿Viste estos que se hacen así? ¿Alguien conoce? Ay, lo vi, lo vi. Tiki, tiki. Va a ganar Furia. Lo vi, lo vi. No soy celosa. No. Va a ganar Furia, va a ganar Furia, va a ganar Furia, va a ganar Furia. Furia es la mejor jugadora, Furia es la mejor jugadora. Tú tienes que decir algo que... Ah, en contra. Es lindo sentirlo, es lindo. Claro, claro. Rosy, Luchi, Rosy, Luchi, Rosy. Escucha, bueno, tenemos otro audio, chicos. Mándalo. Hola, Gastón. Vamos al concerto de Miriam. Yo no sé por qué todo el mundo apoya a Lucía con lo que está haciendo, porque al menos que yo me esté equivocando, las cosas que Florencia dijo de Lucía no fueron insultos ni nada por el estilo, solamente estaba sumamente insegura. Entonces, si ella sabe que Florencia está súper insegura, que está con Nico, ¿para qué la sigue picando? O sea, loca, ya está. No sé si ahora seguirán siendo pareja, porque todo mal. Pero si están en pareja, ya está. Hacete un lado y listo. ¿Con qué necesidad de seguir picándola, sabiéndola que es insegura y haciéndola sentir mal? Porque que yo sepa, Florencia nunca le dijo ningún insulto ni nada. O sea, quizás me equivoco, pero que yo sepa, no. Sí, le digo. ¿Sí? Sí, hablaba mal de ella. ¿Sí? Decía que era mala onda, que era no sé qué cosa más, que no tenía fanda en afuera, que era mala leche. Habló muchas cosas de ella. Igual Lucía no tiene por qué hacerse cargo de lo que le pase a la otra persona. Y aparte las productoras nos dijeron, ah, un saludo picante. Claro. ¿De qué vas a ser tan tibio? Es un juego también. Claro. Rosy, acá dice Mauro. Gastón, preguntéle a Rosina qué opina de lo que dice Virginia de los uruguayos, que no pueden ganar ganas. Ah, esa pregunta. Bueno, la verdad es que no lo comparto mucho porque, o sea, respeto lo que ella dice porque cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero ¿por qué no puede ganar un uruguay? Para mí sí, si jugó bien. No, además está dentro de la casa, puede ganar un nada, un cochin, un tibetán, cualquier cosa. Sí, obvio, re. O no. Si jugó bien, si empatizó con la gente, ¿por qué no? O no, Calu. O sea, siento que capaz es un poquito, tiene un poquito. Estaría bueno un Buda, yo lo meto. Creo que tiene un poquito de desventaja, sí, en mi opinión, pero puede ganarlo igual. Sí. O cuando dicen que alguien que tiene casa, por ejemplo, el chino no puede seguir jugando o que le deje el resto. No, déjate de joder, o sea, se puede. A mí me gustaría que el chino gane, por ejemplo, por más que ya se haya ganado la casa. ¿A vos no te ofende que grite Furi y que haga todas esas cosas? No. A veces, según mi día, me perturbo un poco, pero como si fuera un conviviente mío. Digo, no, hoy no estoy para esta. Pero a la vez es atractiva de ver, por eso es un ícono. Fuera de broma, es un ícono en serio ella. No sé, ¿ustedes cómo ven? Ponle que gana, termina, gana. Sí. ¿Y? ¿Para dónde pira? Ahí se puede hacer. Para mí, a Furi la van a querer. La van a querer las marcas, tipo, para promocionar. ¿Viste que tiene su lugar? ¿Marca deportiva? Claro, de gimnasio, marca de ropa deportiva. Bueno, los programas la van a querer todos. Sí, sí, pero a la vez, no sé si sentada en una mesa opinando, sino más activa la veo. Sí, sí, sí. Como Furi a Fitness. O en un maga, sí, me llegó la sección de Furi a. Eso. Y tipo, María Muchaste, mirá, se me cajeron. María Muchaste. Sí, Blanklin. Bueno. Hay furia para rato, ¿eh? Tipo un canal, un canal de... Por eso muchos dicen, ya ganó, ¿no? Sí. Porque ya, es obvio que... Ya ganó, confirmado que ya ganó. Igual que Coti. ¿Qué? Gracias. Sí. Sí, Coti también perduró. Hay que saber aprovecharlo, pero siento que todos, es una puerta muy grande y todos los que entramos ahí ya ganamos. Por más que no, ponele que no perduramos en el medio, pero ya ganamos porque es como un mimo al alma decir, de tanta gente, millones de personas que hacen el casting, fui elegida. ¡Re! Entonces, eso es. Escucha, Rosy, ¿a vos cómo te gustaría que continúe tu carrera o en el medio? Y me gusta mucho el lado artístico, todo lo que es baile, actuación, me gusta mucho la conducción. Ay, sí, estás haciendo baile con mi coach. ¡Ay! ¡Es una voz! ¿Estás estudiando baile? Sí, empecé clase de baile. Y la semana que viene empiezo actuación, o sea, voy a estar a full. ¡Ay, qué bueno! Es divina. Hoy tengo clase con ella. Tiene la misma energía que vos, boluda, tipo, hermosa energía. Sí, re linda. ¿Tu coach del bailando era? Sí. ¿Quién es la chica? Perdón. Sol Ruggeri. Era bailar netini. Le mandamos un beso al sol. Ah, grosa entonces, ¿no? Sí. Mirá, qué divina. Escuchen, Rosyna, ¿entraste a Gran Hermano? No, yo no sé. Gastón, Emma se puso mal por el mensaje de Joel. Es un montón, dice. ¿Qué le dijo Joel? No me acuerdo. Joel, lo que pasa es que no lo nombró, ¿no? Fue eso. No lo nombró y capaz que... Ah, por eso se puso mal y a llorar, Emma, porque nadie lo nombraba. No, pero lo nombraron. Lo que le pasó fue lo que no le gustó cuando Cata le dijo lo de los puchos de miércoles. Tipo, ¿viste lo que le dijo? Sí. Capaz que eso no le gustó. Y como no lo habían nombrado, también. Se sensibilizó. Acá dice, ve, Emma quedó mal porque... Joel no lo saludó. Saludó a Virginia. Están muy resentidos los que salieron. Gastón, me acuerdo allá por principio del siglo... Oh, no, 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 no. Qué machero que estás, Gastón. Me encanta decirlo. No, mi amor. No, no, no. El pasado es el pasado. Basta. Escucha, Mauro es mala leche, dice, quería herir a furia. Gastón, decíle a Rosy que las que hablan mal de Joel con Rosy son las lucinas. Siempre hablan mal de Joel y de la mamá de Rosy. Te meten con temas delicados. Esto decilo, Gastón, por favor. ¿Quiénes son las lucinas? La mamá de Rosy. ¿La señora de Luchi? Son como, sí, chipeñas y de Luchi. Ah, la locura, la lucina. ¿Y la mamá de quién? Mi mamá. ¿Y qué, la Lucina se meten con tu mamá? No, la verdad que yo no tengo entendido eso. ¿Cuándo las superpoderosas Uruguay? Preguntan. ¿De dónde salió eso? ¿Está chequeado? Está chequeado. Claro, está chequeado. Me encanta porque yo acá me entero de todo. ¿Cuándo las superpoderosas Uruguay? Y estaría bueno, muy pronto. ¿Hacen presencia? ¿Rosy hace presencia? Va a Pinar de Rocha. Papá no existe el malo boliche. ¿Pinar de Rocha? Pinar de Rocha. Voy más que nada a Bencho. ¿Dónde va? A Bencho. Va a Elsiland, a Circu. ¿Dónde va? Fui una vez a Pinar de Rocha, tremendo. ¿En serio? ¿Pinar de Rocha? Tú rubio, chicos. Bueno, la nota es época, bueno. No sabemos si siguen existiendo igual. Debe existir todavía. ¿Pero salen estas cosas de que vas al boliche y te pagan por hacer así y estas cosas? Y sí, salen. Mirá vos. Mirá vos. ¿Y qué tienen que hacer específicamente? Porque los que no vamos nos preguntaremos qué es una presencia. Y te sacás fotos con la gente. ¿Entrás? ¿Te nombran acá con ustedes? Sí, y te sacás fotos. ¿Fotos con el público? Ah, muy, te pagan. Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas tenés que estar? Una hora. Una hora, ok. Igual ahora no hay tantas, pero... No, por eso. En las matineas, ¿no? No hay mercadito para tanto. En las matineas antes errás de eso. Fue uno a uno. Con eso hacíamos la plaga nosotros. Sí, bueno, querido, decime. Y mi amor, uno a uno. Olvidate. Hoy se hace con historias. ¿Qué? Hoy se hace con historias. ¿Eso sí te resale? Bueno, Coty es la reina del Instagram. ¡Ay, ya! Tiene competencia igual, Coty. Porque ahí va, hay varias que están... Coty, ¿qué fue lo último que canjeaste? ¿Cómo? ¿Qué fue lo último que canjeaste? La auto. ¿Ropa? Canjeé un viaje en avance. ¿Comida? No, no, no. Este protector es... De la novia de Justin Bieber. Sí. ¿Por qué tiene una cremita o un lip gloss? ¿Qué es? Tiene un labial. ¡A verlo! ¡No! Tremendo protector para ponerlo. Es hermoso eso. Y ahí te... Y después se lo ponés. Es de la novia de mi marido. Justin Bieber. ¡Ah! Es la marca de ella. Qué lindo que soñé, güey. Escucha, Coty, vamos a desmistificar. Si haces plata con Instagram, haces la plata. Ahí haces la plata, ¿no? Sí, para mí la plata está en justamente los canjes. Bueno, bueno, los canjes no te dan plata. ¿Pero la plata no te dan producto, no plata o no? No, por eso dije mal. No es canje en realidad. Es cuando vos decís, tipo, recomendás algo y eso te lo pagan. Te dan plata por eso. Claro. Y ahí sí la juntan, ¿eh? Sí. ¿Vos no te sale? Sí, también. Sí, vos mucho casino estás metiendo, ¿no? Mucho linkcito de casino. ¡Qué horror eso! No, no. No, no, no lo bancan. Para eso igual no lo da. ¿Qué? No, nos dan los chicos de... Ah, ok. Igual, pero quiero decir algo. Porque yo también hago casino y no está tan bueno. El problema es el siguiente. A ver, a nosotros no nos da plata eso más que otra cosa. Eso da plata. Eso da plata. Y nosotros tenemos que vivir acá. Tenemos que mantenernos acá. El tema está en que, sí, hay que decir, bueno, no está bueno. El tema es que si vos lo dejás de hacer, hay otra persona que igual lo está haciendo. Y vos decís, bueno, yo no lo hago porque está mal, así que ayudo con la sociedad. Pero después te agujo y te lo estás haciendo. No había tanta conciencia en el gran hermano anterior. No. De que los chicos están re adictos al jueguito. Ahora está pasando. Yo esto familia estudia. Jueguen con conciencia. Sí, sí, chicos, por supuesto. Eso está bueno decirlo. Jueguen con conciencia. Jueguen con conciencia. Decirla, hacer una bajada de conciencia. Está bien. Escucha, ¿y por qué pinto esto? Porque si yo quiero apostar o a cualquier lado el tema, pero bueno, ni idea. Está bien. Causa común. El tema es que no hay que poner una tarjeta. ¿Cómo hacen los chicos, los pendejos de 14 años para jugar al casino? Y bueno, eso. Se la juegan, a veces ganan. ¿Pero qué? ¿Le copian el padre? ¿Después no lo quiere matar? Entonces entras al WhatsApp, que lo dejamos nosotros el link, entras y decís, che, quiero un usuario y quiero tanta cantidad de plata puesta. ¿Y qué? ¿No tenés que poner una tarjeta? Le pasás el, no, lo transferís por un link de Mercado Pago. Claro, tenés que iniciar con un pago. ¿Pero de dónde sacan la plata? No, bueno, sí, de sus propios propios, de sus mensualidades, los chicos juegan. No, no, me parece súper peligroso, pero bueno, chicos, si hay plata lo hacemos. Vamos a venir a Cepicó. Porque se pica. Hay muchos temas raros. Escuchen, se viene la segunda fiesta de Furia en Pinar de Rojo. Ocha dice cualquier cosa, no debe ni existir. Y está furiosa. Escuchame. Furia es un movimiento tremendo. El Furia Palusa sale. Gastón, decíle a Rosy que queremos vivo de las superpoderosas haciendo panqueques. Ay, qué lindo. Bueno, lo vamos a tener. ¿Tenés tu propio streaming? ¿Hacés vivos? ¿Twitcheás algo? Desde que salí, me están pidiendo un vivo en Instagram. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hacelo, Rosy. Hacelo, ni dudes. Estoy en falta con eso, lo sé, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. En estos días lo hago. Yo la reveo a Rosy como modelo de I Not Dead. ¿Le gusta? Sí. ¿Qué marcas te gustan? Bueno. Me gusta mucho. Uy, digo. Sí. Bueno, 47 Street me gusta mucho. Ay, re, re da a 47. Esa es la de mis marcas favoritas. Ahí es la del corazón. Ah, 47. Sí, re. Bueno, justo mañana voy a ir a comprarme ropa ahí. A 47. Bueno, que la pongan también, 47. ¿A vos qué le gusta? La que le mande ropa, ¿no? ¿O no? No, a mí me gusta la plata. Ambiciosa la cuestión. La ropa Oversight me gusta. Me gusta mucho esa otra. Me encanta. Bueno. Kimox de Congo. Ah, esa está tremenda. Me encanta esa marca. Quiero decir que los visten muy bien adentro de la casa. Les mandan ropa muy linda. Los veo bien lookeados. ¿Era todo de ustedes o cada tanto? No, les mandan ropa de marca también. Cuando estuve yo, era casi todo nuestro, pero de vez en cuando. Igual estuve tres semanas tampoco. Y además, se prestan en su tento, entonces parece que es, ¿no? Igual, cuando yo estaba, no nos mandaban tanta ropa. Nos prestábamos con las chicas todo. Era como nos cambiábamos los looks contra nosotras. ¿Había alguna choriza? ¿Algo que chorea? ¿Había alguna chorra? No, solo comida choreábamos. Ah, pero todos. Eso todo. ¿Por qué no vino Alfa? Perdón que pregunte, pero ¿por qué no vino Alfa? Parece que tenía días de estudios. Estudios médicos. Estudios médicos. Alfa, ¿cómo va la presión? Y a estar ahí. ¿Pico arriba? ¿Pobre? ¿Qué? ¿Bobazo? Oh, ok. Bueno, capaz pegamos alguna. Capaz alguna dice, me re encantó que nos nombre. Sí, bueno, cuidado con las marcas y con Alfa también. Cuidado con las marcas. Escuchá, Gastón, Furia le dijo a Emma que apunte bien porque ella va contra los flor. ¿Por qué le dicen los broboludos? No, chicos, no, no, no. Insulto, no. Gastón, ¿qué sabés de los videos que están subiendo de Sofi Santos con Luchi? ¿Quién es Sofi Santos? Es una influencer, novia de Mili y de otra chica influencer también. ¿Y si hay videos? Suelen salir de jodas. Sí, pero para mí esto... Deben ser amigas, ¿no? Sí, son remonadando entre ellas. Igual era Hassin la que salió la vez pasada con ellas, ¿no? Era Luchi. Ah, la hermana. Gastón, ¿qué es? No, otra vez la de los videos de Luchi. Rosina, no le des bola a Coti, te van a enchastrar. No, cualquier cosa. Los furiosos van por Flor, al igual que los bro. Así que Flor sí se va. Parece que hay muchos que quieren que se vaya Flor, ¿eh? Para mí va a quedar un cabeza a cabeza entre Nicolás y Flor y eso va a hacer. Chicos, lo que va a hacer es este domingo. Soy pro Flor. ¿Sí? Sí, la vamos. Ay, yo lo que pasa es que Nico es mi mejor amigo. ¿Dónde se van a meter los antifuria cuando furia no quede en el mano a mano? ¿A dónde van a ir a decir, mirá todo el hate que tiene furia? ¿Dónde está el hate si no queda en el mano a mano? No te quejes después de que a vos te caiga hate porque no había necesidad de decir eso. Chicos, vamos con audios, por favor. Se pico, soy Cande. Bueno, quería mandarle este audio a Rosy y decirle que te amo muchísimo. Me salvó la vida. Me hizo cambiar el modo de ver la vida. Así que nada, se lo voy a agradecer siempre. Te amo muchísimo, Rosy. Espero que estés muy bien. Te amo. Ay, qué lindo. Me hace emocionar. Qué lindo. Gracias, de verdad. Gracias. Qué lindo poder aportar. Te cambiaste la vida. Porque qué es la conciencia. Y yo transmito como mucho eso del poder, mucho del amor propio. Más que nada motivó mucho a las mujeres. Y la verdad, qué lindo tener un impacto positivo. Gracias. Rebanco eso, Mal. Muy bien, Rosy, muy bien. Ya con eso te tenés que sentir satisfecha de haber pasado por la casa. Un mensaje así. Vamos con otro, porfa. Hola, ¿cómo están ahí en el estudio? Yo acá desayudo almorzando, mirándolos. Hola, Gastón. Capo ídolo. Genio. Gracias. Bueno, saludos a Rosina. Y para mí el programa ya se puso muy bueno con los saludos porque, literal, eso, quieras o no les da un parámetro a ellos y van midiendo, che, a ver qué dijo, quién dijo tal, a ver por cuánto más, a quién más le tiraban buena onda, a quién menos. Me parece que está bueno en que a ellos, a algunos les puede servir y a otros les puede tumbar. Así que eso. Muy bien. Vamos con otro audio, porfa. Hola, se picó. Gastón, sos un genio. Coti, te amo. Necesito a Coti y a Cata juntas en un programa. Se picó. Mis dos madres, por favor. Qué lástima que no pudimos ver mensaje completo de Mauro porque hubiera sido espectacular ver las caras a todos. Pero el de Lucía me pareció de mal gusto. Primero que le gustaba a Rosina cuando estaba en pareja, después Rosina no le dio bola y ahora avanza con un pibe que tiene novia. No me gusta. Era un juego, me parece, de Lucía o no. ¿Qué pensás, Calu? No, que era un juego de Lucía como para picar un poco. Claro, quiso como picantear. Jugar un poco. ¿Vos también pensás lo mismo? Sí, quiso como esto, aparte como dijo Coti, dijeron que la picanté. Claro. Vamos con otro audio, porfa. Buen día, se picó. Les mando un beso enorme a Gastón. Gracias. Un beso enorme a Coti, sos hermosa. Hermosa, muy linda. Un saludo a los invitados. Y aguante, furia. Furia, la final. Y a los furiosos, Florencia en 2009. ¿Ves que piden por Flor? Sí. Y hay muchos que dicen, boludo, si te gusta Furia, sacá un importante, ¿no? A Flor que no le importa a nadie. Esto lo dicen. Pero también es atractivo, insisto con esto, es atractivo ver a todos hasta la final. Claro, eso es decir, como el viaje de egresados. Es eso. Es lindo, como televidente. La queremos a Flor, todo bien. Pero se va a Flor, no me duele tanto como que se vaya a un bro u otro. Claro. Claro. Vamos con otro audio, porfa. Hola, chicos, ¿cómo están? Coti, cada muchísimo mejor afuera que adentro. Un beso a Rosy desde Paraguay. Rosy, te quiero, sos hermosa. Y nuevamente los broludos creo que van a ganar esta placa justo donde está el líder Virginia. Dios, creo que todos van contra Florencia. Pero ojalá, ojalá, ojalá que se vaya Nicolás porque me cansó de esa planta. No puede llegar, entre los finalistas no puede llegar esa plantita. Chicos, qué maldito. Soy de Paraguay, me encanta. Es gracioso. Hablan medio parecido a los correntinos. Me encanta. Una onda, una onda. Yo estuve hace dos semanas impresionante Paraguay. Ando en Paraguay. Vamos a Paraguay. Hermosísimo, chicos. ¿En qué parte estuviste? Estuve en Asunción. Wow. En Guarambaré y después estuve en Ciudad del Este, que está tremendo el comercio ahí. Todo el mundo me dice que es re lindo Paraguay. Es re lindo. Hay unas cataratas increíbles. Quiero ir. Re. Podemos ir, yo tengo. ¿Qué hiciste vos en Paraguay? Fui a visitar a mi hermano que está en la misión de la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y se llama Jesús. Diga su mensaje si quieres. Cuente, cuente. Bueno, soy un hijo. Qué malos que son, ¿eh? No, yo sé recreen. Habla Jesús. Habla el país. Y bueno, él está en la misión. Él tiene 22 años y dedica dos años de su vida a predicar el Evangelio. Entonces, bueno, nada. Pasé a verlo en Asunción. Le dio una sorpresa. Y bueno, fue hermoso. Así que, qué tremendos que son, ¿eh? O sea que... Igual mi personalidad se basa en que mi papá es el diseñador de la humanidad. Y yo vengo a cumplir con su legado en el diseño. O sea, ojo ahí. Mirá cómo la vio. La tiene. Dios es el diseñador y vos sos el diseñador. Yo soy su hijo y quiero, digamos, triunfar con el diseño. ¿Es así? Me encanta. Y soy re pro de... ¿Te veo, sabés, dónde? ¿Dónde? En Tulum. O sea, rompiendo... Estuve en Tulum. No, no, no. Te veo rompiéndola toda en Tulum. Estuve. Estuve 10 meses, la rompía, mirá. No sabés lo que eran esos outfits. ¿Por qué en Tulum? Tenemos que ir. ¿Por qué tiene la reonda de Tulum? Claro. Muy Tulum. Tulumi nati. Es muy Tulumi. Sí. Tulumi nati. No, no, te río ahí rompiéndola toda. Muy Tulumi. Vamos, vamos. Dale, dale. ¿Es verano o cuándo? Cuando quieras. Dale. Cuando termine la hermana. Vamos. Sí, claro, chicos. Nos dejan acá afuera. Nos dejan acá afuera. Chicos, armamos. Nos dejan acá afuera. Vamos con calma. No, vamos, vamos. Sí. Ay, mirá, no sabía. ¿Qué serie? ¿Qué serie? ¿Se entera todo por acá? Me encanta porque me entero todo por acá. Ah, muy bien, se fijó. La serie de Lucina, que armaron las fans. Ay, no, me muero. Sí, es un amor. Qué bueno. Es un amor malo. Eso yo me perdí ahí. ¿Eso qué fue? Es como del shippeo. Es como una... ¿Pero qué es? ¿Con actores o cómo? Puede ser como desde la amistad o desde el shippeo, si no lo quieran ver, pero es como una serie entre Lu y yo, que toman pedacitos de la casa y armaron todo. Es re lindo. Ay, deitaditos. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Esa gente hay que agradecerle mucho porque... No, son una genia. Sí, la verdad que sí. Gastón, el que se vaya el domingo le va a decir mucho a quién es el fuerte. Si se va Flor, es Furia la fuerte. Si se va Bauti, es Virginia. Es una placa que va a determinar coincido. Bauti no se va a ir, chicos. No se va a ir. ¿Quién? Bautista no se va a ir. No, ni en pedo. Es el que menos votos tiene. Para mí Virginia igual le chupa un huevo a este momento, que se vaya, que se vaya, así que... ¿Sí? Para mí no me parece helado. Escuchen, chicos, vamos con otro audio a ver qué nos dicen. Hola, Gastón. Hola, Rosy. Genia. Hola a todos los chicos y un saludo especial a Coti. Coti, sos lo más. Y Gastón, pregúntale si estás soltera. ¿A quién? Te conocemos, cuchillera. No, saben cosas. Saben cosas. Mirá que el próximo audio te quema. Oye, estoy. ¿Eh? Estás soltera. Sí, estoy. Con algunas alegrías. Se muy convencían. ¿Estás soltera? No, 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 no. No, 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 no. Yo le recontar, re siento la vibra. Mal. Siento una vibra ahí rara. Tensión. Soltera, sí, estoy. No, pero hay algo ahí. Pará, yo quería decir algo. Quiero preguntarle algo. Dale. ¿Dónde se conoce gente acá? Pues yo realmente no conocí. Uy, está pidiendo. No, tampoco sé. No, 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 la cartonera del amor. No, pero digo, o sea, es raro. También yo soy una persona como muy especial para que me guste a alguien. Sí, también. Entonces es como que los pibes que me hablan no me gustan. ¿Qué voy a hacer? No voy a estar con alguien. No, en serio, no te gustan. No me gusta a ninguno. Mirá, yo desde que terminé con mi relación pasada, estuve ocho meses sin saber nada de nadie, 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 pero posta, nadie, ¿eh? No estuve con nadie ni nada. La gente no me cree, pero bueno, es así. Eh, y no quería conocer a nadie, o sea, no es que no quería, sino que se te... ¿Ultima alegría fue el con esto? Claro. No. No, 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 después pasó, claro. Ah, por eso, pasaron. Ocho meses y después arrancó. No, nunca blanqueaste a nadie. Y si esa era mi alegría, prefiero no tener alegría. No. Escucha, ¿cómo arrancaste de nuevo? Es difícil, es difícilísimo. ¿Cómo fue que arrancaste de nuevo? No, y es como cuando se da, se da, solo llega, no hay que buscarlo. Pero... Yo también, capaz que lo que digo es como que como tengo el foco en otro lado, como que estoy muy enfocada en el trabajo, en los proyectos, capaz que también, por eso no me llega nadie, porque no tengo el foco en conocer a alguien. Pero te va, igual estaría como divertido. Es re complicado. Y a medida que van pasando los años, yo ya tengo 29, y se vuelve más complicado. Parecés más chico. ¿En serio? Sí, más complicado. El espíritu de Dios. Bueno, igual, yo soy particular porque yo cumplo con lo que es la ley de castidad, no tenemos sexo antes del matrimonio. ¿Nunca? No. Ok. O sea, no, yo me bauticé hace cinco años. Hace poquito. Claro, antes sí tuve sexo, pero después, desde que me bauticé, no. O sea, pará, ¿estás en pareja y hasta que no te casás no tenés? Claro. Claro, es la ley de castidad. Sí, literal. Yo llevo cinco años solo. Tipo, nada. Ni un beso, porque para mí un beso es un compromiso. Ok. ¿No te molesta? Para nada, soy feliz. Estoy esperando a la chica de mis sueños. O sea, la estoy esperando. Porque tienes la energía puesta en otra cosa también. Sí. Yo ya le soy fiel antes de conocerla. Pero viste que es cuando tiene que llegar, llega. O sea, no. Pero, Rosy. Yo la verdad que, o sea, es muy difícil en estos tiempos porque la verdad que está muy naturalizado el tema del sexo. Sí. Y no se lo ve, tipo, del lado espiritual. La energía, ¿no? Ay, te quiero. Ay, te reconecto con vos. Es re heavy. ¿Sabés por qué? Es re heavy. Mirá, Rosy, te fuiste con chongo de acá. Bueno, chico, no, pero digo que no hay nada que hacer. Bueno, uno nunca sabe. Yo voy a hacer lo mismo. Nunca hay que cerrar las puertas. Obvio. No, que digo que reconecto con él desde ese lado que para mí como el encuentro sexual es como re importante y es un intercambio de energía. Es un montón, chicos. Es un montón. Y no hay que entregárselo a cualquiera. Es un montón. Entonces es como que ahí conocer bien a la persona. O sea, la unión entre el hombre y la mujer para mí es el acto más sagrado. Se crea vida. O sea, es un montón. Es tremendo. Opina igual que... Perdón, ¿eh? Perdón, perdón que soy arcaico para muchos, pero para mí es el acto más sagrado. ¿Predique? ¿Predique? ¿Predique el evangelio? Me gustan a mí estas miradas. Banco, banco. Che, pará, porque es cierto. A mí me pasa lo mismo. Yo no puedo, o sea, a mí, si no me atrae, por lo menos la persona no puedo. No coincido con mucha gente que dice tipo, ay, pero puedes estar nomás. No. No, y aparte cuando estás con alguien por el físico. No. ¿El dolor después? No, te querés pegar un tiro. Sí, es tremendo intercambio de energía y es por el momento muy nervioso. Por favor. Escucha, Luchi Alzaga dice, lo que pasa, Rosy, es que siempre te fijás en gays o lesbianas. ¿Es verdad? ¿Eh? Bueno, ¿y qué tiene? Como que te gustan los gays. ¿Pero de dónde está chequeado eso? No sé. ¿Está chequeado? Yo me fijo en las buenas personas. Claro, en la energy te fijas. En la energía me importa muchísimo. Ay, ¿no tiene un título eso cuando uno no se fija? ¿Pansexual? Eso, algo así. Pansexual es que te puede gustar cualquier tipo de persona. Solamente la persona trans. Gato, milanesa de soja, lo que sea. ¿O no? ¿Milanesa de soja? No, humanos. Humanos y humanos. O sea, como que te enamorás de la persona, no del género. Claro. Escucha, Luchi es Luchi, la puede, puede. La que no, parte Nico. Y gusta de Luchi después de ver. Ellos está soltera y feliz, Luchi. Mateo, el amigo de Nicolás, dijo que van por Florencia. Gastón, preguntarle a Rosy cómo se lleva con Jacinta. Ay, la amo. ¿No te confundís a veces? No, 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 la amo a Hachu. Es un amor, es re divertida, no, es una genia. Escucha, ¿y qué te pareció? Contanos del congelado de las dos. Ay, fue re lindo, me encantó. Fue re divertido, re lindo. Le transmitieron una energía a la casa hermosa. La verdad que me encantó. Y a los chicos le hizo súper bien. Así que fue como muy emotivo también. Mariana dice demisexual, Gastón, es lo que querés decir. Demisexual? Sí. Demisexual. Voy a buscar la definición porque acá hay informe. Escucha, y otra cosa. Rosy, ¿qué te pareció mi congelado? Estuvo congelado, estuvo increíble. Por más que te critiquen, que te digan lo que quieran, estuvo muy divertido, Gastón. ¿Qué críticas escuchaste? No, nada. Cuando fuimos a Georgina, que a muchos no le habían gustado. Ah, sí. No, pero la verdad estuvo muy divertido, Gastón. Me parecías un niño, un niño con juguete nuevo entrando a la casa, saltando por la cama. Fue increíble, ¿no? Cuando dejaste el anillo también. Muy bien. Muy pensado eso, ¿o no? ¿Lo pensaste o no? No, todo espontáneo, mi amor. ¿Algo de decir? No me compares. No, pero te quemó. No me compares. Mirá, y le llegó su anillo a Coti. Che, yo quiero uno. Chicos, está increíble este anillo. Sí, hay que pedirlo. Te quemó el lío. Yo quiero uno, chicos, por favor. ¿Cómo? Te quemó el lío. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque dijo que él te había dado la idea de que pongas el anillo. Sí, pero puede ser que me lo haya dicho. Escándalo. Pero no me acordaba, te digo la verdad. O sea, chapú. Escucha, Rosy, en vivo tenés muchos enamorados que esperan hablar con vos. En el vivo conocés gente, dice Fabricio. Ah, bueno. Escucha, al fin Coti y Rosy juntas. Rosyna era la ganadora de este gran hermano. Solo que el fandom nefasto de Furia te sacó. Para mí te sacó. Igual no te sacó solo un fandom. Se generó. ¿Cómo lo entendés ahora? ¿Por qué te fuiste, Rosy? Y para mí sí, porque yo vi que Coy había hecho campaña contra mí. ¿Contra tuya? Sí, yo vi que después en el canal de difusión de Furia como que me pidió disculpas, que me dijo que era un juego, que no sé qué. Y lo entiendo. La realidad es que sí, si me veían como una amenaza para Furia, la verdad que estuvo perfecto en hacerlo porque lo hicieron bárbaro. No, pero apártate. Me arrancaron a la mierda. De un momento a otro. Pero tenés una re buena imagen. La responsable fue Isabel. Contanos. ¿Te acuerdas? Ah, que dijo que tenía fuerza. Isabel hace un indio. Con Furia tiene mucho poder afuera. Le dijo Isabel a Furia. Y Furia dijo, bueno, si es tanto poder, ahí, marquemos. ¿Y por qué vos decís, Rosy, que te cago Isabel? ¿Y por qué eso que dijo? Como que le dio mucha info capaz. Yo vi un clip que para mí fue cine de Rosy cuando está en la cama peinándose, que dice, sigan subestimándome. Dije, ay, por favor, que lo vayan. Que sigan subestimándome. Eso fue tremendo. Que piense que soy boluda. Y aparte, Diosísima, este tipo que se miraba ahí como. Me encanta. Gastón, preguntale a Cotis y mañana es juntada con Colucci. ¿Perdón? Ah, Colucci. Colucci era tipo el de Lucci, Cotis. Pasa que mañana salen ellas. Yo prefiero juntarme más vale el sábado y ahí salimos todas juntas. Ok. Gastón Furia va por Flor porque quiere quedar como la única mujer de la casa y también terminar de destruir al grupo de las Vizcacheras. Después de Flor va a ir por Virginia. Puede ser, ¿eh? Ahora, Emma sigue zafando. Es un genio. Es mala, ¿verdad? Ojo con Emma. Genio o qué? Muy bien, Emma. Ojo. ¿Vos decís que se puede llegar a robar un lugar de la final? Yo creo que sí. Para mí el cuarto. Yo creo que re. Yo creo que re, sí. Cotis dice que es el cuarto. Para mí va a ser... Y aparte, en las últimas instancias se vienen esos clips potentes donde se hace un remake de todo. Yo creo que lo va a contar refavorable. Chicos, lo que va a ser esta final. Esquiva, esquiva. Para mí es alto camaleón. Gastón pregunta, ¿no pensás que Emma lo que le pasó es que esperaba el mensaje Buena Onda de Sabrina que nunca llegó? ¿De Sabrina? ¿De Sabrina puede ser? De Sabrina. Pero se llevaban bien otro día más. ¿Pero Sabrina hizo un video? Sí, hizo. Ay, yo no pude ver anoche. Hizo, pero no lo habló. No a él. No nombró a Emma. No. Escuchá, chicos, me piden, por favor, que me mandaron un audio. ¿Podemos ir con audios de la gente? A ver. A ver, a ver. Cuando puedas, tiralo. Tan rebeldes son los de la producción. Chicos, ¿qué pasa? Respeten a Gastón. Hola, ¿cómo están? Gastón, sos lo más. Gracias. Lo que me parece por ahí es que a Ufan le dan con un palo porque es fan de Furia, porque su opinión es a favor de ella, pero a todos los que son anti-Furia nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Ahí está todo bien. La verdad que si van a ser objetivos, sean objetivos para todos, porque los que están en contra tampoco son objetivos. Están desde el otro lugar, nada más. Un beso a todos. Un beso, bueno, ya está ahí. Ya lo expliqué hoy yo. ¿Qué? Ah, eso. A ver, repetí. No me acuerdo ni qué dije, pero era algo como que para mí está bueno que banque a una persona, pero no está bueno que defienda ciertas actitudes que son muy cancelables. O sea, está bueno que digas, no está bueno esto, pero la sigo bancando. Eso es lo que a mí por ahí me da por los huevos. Ok. ¿Y vos de qué signo sos? De Aries. Ah, de Aries. Ah. ¿Vos? Sos celosísima, amor. ¿Vos? Yo capricornio. Yo soy de acuario, pues. ¿Vos de qué son? Acuario, ascendente en acuario y todo en acuario. Yo capricornio, ascendente en capricornio. No. ¿Vos de qué signo sos? Yo virgo, serpiente de fuego en el horóscopo extino. Y ascendente y luna capricornio. ¿En serio? Pachi, pachi. Capricornio, pero tengo cáncer y tengo... Igual me encantaría creer como ustedes en todas estas cuestiones. Yo no soy tan... Tan... ¿Cómo se dice? Es típico de Virgo. Arre. No soy tan... Me cuesta un poquito. La energy sí. Confío más en la energy. La energía no miente. La verdad, siempre se ve, muchachos. Siempre. Siempre está fuera de tus ojos y siempre se ve. Vamos. Así que, Coti, contanos con quién estás. No, debe tener su alegría, pero no tiene el título de novio, ¿no? No quiere todavía. Claro. Eso bien conocido. No dice nada, Lago. No dice nada. Igual está re bien que cumpla su privacidad. Está re, re bien. Fútbolista. ¿Por qué fútbol? ¿Es futbolista? No. ¿Qué? No, a mí me encanta el fútbol. No, futbolista ni en pedo. No, no, no. Ok. Escuchen, chicos. Vamos con más audios, porfa. Aguante, Scorpio, dice Sol. Vamos con audio. ¿Tenemos? Mándalo cuando puedas. Ah, ok, ok. Hola, chicos. Buenos días. Un saludo a Calu, para mí la mejor voz de Telefe junto a la Fasolo. Una cosa que me di cuenta ayer con el saludo de Manzana es que entendí el porqué de la bronca de Furia con Virginia. Es que Furia jamás pudo tener el cariño que Manzana tiene por Virginia y el acompañamiento en el juego. Y otra cosa, quiero que Furia y Virginia lleguen a la final. Que estén las dos a la final y que este domingo se vaya un broludo. Perdón, pero no lo soporto. Ay, Dios. Nicolás a 9.009. Se va a cumplir lo que dijiste, ¿eh? Para mí va a ser cabeza a cabeza Nico Florencia. Qué bueno que vas a quedar. Pero se va a quedar Florencia o a qué flor. Y además le voy a decir una cosa. El chino y Bauti no me parecen muy boludos. Escuchen, Gastón, vos cumplís el 8 de septiembre. Qué malo, Gastón. Vos cumplís el 8 de septiembre como yo. Amo a Rosy y Rosy siempre dijo que te quejé y bancas. Carolina Vallo. Sí, nos llevamos re bien. Lo que pasa es que, bueno, a veces le tengo que hacer estas preguntas horribles que hacen ustedes. Chicos, Virginia no es fuerte, dice Maruki. Se ganó la casa porque tenía apoyo de los anti-Furia. Igual me regusta esa dupla. Ayer justo le dije a la hija de Virginia Adelphi, le dije que me encantaría una final Virginia-Furia. A mí también. De mujeres. Qué hermoso. Icónica esa final. Por Dios, me encantaría. Sí. A mí también. Virginia-Furia, mano a mano, divino. Dos mujeres. Virginia-Furia, el chino, ¿no? Sí. Muchos dicen esa final. Virginia, Mauro. Virginia, chino y furia. Sí. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Escuchen, chicos. A ver, Calu, ¿cómo es tu fin de semana? Aburrino. ¿De semana? Sí. Tengo todo completo, cupo completo. A ver, Calu. Esta noche salgo, mañana tengo dos fiestas y el domingo tengo una más. Me estás jodiendo. Y anoche salí. Pensé que me iba a decir, ya no salgo. Un montón. Anoche salí. Muy bien. Y estoy en pie y me levanté temprano. Mirá. ¿Y las fiestas de qué? ¿Amigos, casas, así? No, no, no. En este caso es salida, salida, salida. Ah, ya se va. Y anoche fui un, bueno. ¿Qué pasó? Una salida, bueno, una compartida. Ah, claro, una muy obvio. Sí, estoy contenta. ¿Y a dónde sale gente de nuestra edad? ¿A dónde vas? No, yo voy de un club de jazz hasta una plop o hasta una... Ah, no te importa nada. Ay, amo. No hay que limitarse, chicos. ¿Vamos a los viernes? Bueno, vamos. Re, tenemos todo. Yo me resumo, ¿eh? Re. Ay, me encanta esta... Amo. Chicos. Amo bailar. ¿A vos te re gustaría ir a la plop también? Son temáticas, una vez es de Madonna, otra vez es de Princesas del Poder, otra vez se va a cambiar. ¿Por qué no salí nunca? Porque no... ¿Vorterix? No, pero créeme. Porque salí mucho. Bueno, claro, es verdad. Porque salí mucho y... Gastón ya. No, no, ya no... ¿Ves? Si no podés tomar ni un trago, es medio al pedo. No, es verdad. Y porque ya Gastón está retirándose del... Porque tome todo. Porque tome todo. Claro. Gastón tiene que ser para vos. Martín Fierro, tome todo. Vos evangelizalo a Gastón. Escuchen una cosa. Vamos con más audio, porfa. Vamos con... ¿Tenés? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo que me parece por ahí es que a Ufan le dan con un palo porque es fan de Furia. Es el mismo. Pero a todos los que son anti-Furia la del... Ahí vamos con otro. Hola a todos, se picó. ¿Cómo andan? Me gustó ayer el mensaje de Kata porque siento que lo mandó desde el corazón. Lo mandó de una forma madura y creo que Furia lo recibió igual. Y ayer tenía unas ganas de abrazar a Emma. Pobre, no le tiraban un centro. Mi amor. Yo sé que se hace la víctima, ya sabemos eso. Pero pobrecito. Che, Coti, ¿te imaginás ahora el nuevo tridente de Kata Furia a Coti? Podría ser. Cuchillera, saludos. Me gusta. Podría ser, yo no me cierro a conocer a la gente afuera. Las tres juntas es un montón, Koti. Ah, pero la rompemos. Encima cada uno tiene lo suyo, o sea, seríamos... Distinta. Cada una con un tramontino. Serían dinamitas. Chicos, atención, atención. Tiembla, Yalina Torre. Atención porque se viene una nueva entrevista junto al ciclo charlas a mar abierto y esta vez con Gastón Caminata, el despertólogo ambiental. Te mostramos parte de lo que va a ser la entrevista. Mirá. Entonces fuimos la segunda ordenanza. Agarrábamos 3, 4 mil sorbetes, straw, como lo llames, cada vez que hacíamos limpieza de playa, sobre todo en bunge y playa. Entonces dijimos, bueno, dale, vamos este invierno a trabajar en esa ordenanza. Entonces nos fue bien con la segunda ordenanza. Inclusive la marca de restaurantes de la letra M grande dijo, bueno, dale, ya que Pinamar es la primera ciudad sin este sorbete en el mundo, vamos a hacerlo a nivel Latinoamérica, que es el mismo dueño de Pinamar, de toda Latinoamérica, 2.400 restaurantes. O sea, de lo que empezó acá en Pinamar, McDonald's en toda Latinoamérica tomó esa decisión. O sea, de repente mañana en Salta hay menos sorbetes de plástico por lo que empezó acá. Exacto. Mirá, yo estuve ahora, vengo de un viaje a limpiar Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Y a propósito iba a los McDonald's y les decía, discúlpame, ¿tenés sorbete? Y me dice, no, 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 por una cuestión ambiental. Y yo me iba, viste, yo pensaba diciendo, si vos supieses que esto empezó en Pinamar. Muy bien, hemos vuelto, no te pierdas la entrevista completa de charlas a mar abierto este domingo a las 11 de la mañana. ¿Por dónde? Por el canal de YouTube de República Z. Y vamos, por favor, a otro audio. Buenas, 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 chicos, Mau, no, me encantó lo de los mensajitos. La cara de furia cuando Mauro prácticamente la ignoró y dejó claro de que hasta acá llegamos. Me dio cosita, pobre furia. Pero yo sabía. Le dio cosita, pobre furia. Vamos con otro audio. Hola, se picó, hola, Gastón. Bueno, mando este audio exclusivamente para defender a nuestra madre, Laura Uffal. Me parece que tienen que entender que la objetividad no existe. Ya empezó mal. Porque somos sujetos y además opinamos y hablamos desde nuestra percepción y desde nuestro punto de vista. Se podría decir lo mismo de Seferino, por ejemplo. Que no es objetivo porque todo lo que dice y hace furia te parece mal. Así que relajen, tranqui, todos tienen derecho a bancar a furia y a no bancar. Creo que lo inteligente es no enojarse con la opinión del otro. Así que nada, eso. Florencia en 9009, furia en la final, furia ganadora. Saludos de Rosario. Él sí puede opinar lo que él quiera, pero él no es un comunicador. O sea, el gente que está ahí en tele sí es comunicador, tiene que tener un poco más de cuidado. Que no quiere decir que no tenga que bancar a alguien. Me parece perfecto que no. Claro, lo que dice Coti es que no podés decir que está bien que diga una barbaridad. Estaría bueno que yo me he cometido muchísimos errores y estoy aprendiendo de eso. Por eso tampoco no soy quién. Pero creo que como una persona que está aprendiendo también puede opinar desde su aprendizaje. Y decir, estoy en la tele o estoy en cierto medio. No puedo tocar estos temas tan delicados así a la ligera, no es tan bueno. Como que en nombre de la subjetividad, que es verdad, todos somos subjetivos. Pero en nombre de la subjetividad no puedo apañar todo igual. Yo creo igual que como la opinión de Uffal es en base a que es un reality. Y como toma ese parámetro, ¿entendés? Entonces, que todo se vale. O sea, como jugadora. O sea, entiendo. Sí, pero es reality show. O sea, realidad mezclado con show. Claro, pero me refiero a que todo lo que pueda hacer, ella sabe que tiene una cámara 24-7 ahí. Tendrá de un marco. Claro. O sea, después está tipo el tema, la gente sabe que está bien y que está mal, ¿no? A veces sí, pero igual hay que marcar. No todo vale, está bien. Igual, no sé, Laura está re comprometida con la causa furia. Eso es lo que te digo, lo que me refiero cuando me parece que se le exige mucho que déjala que sea, que tenga la opinión que quiera. Sí, pero igual si vamos a pensar así, tiene que ser igual para todos. Porque, a ver, si vos entrás a la casa y te pones del lado de ella, dicen que la estás usando de furia, digo. Si vos entrás a la casa y te pones en contra, dicen que sos una... Ah, bueno, sí, claro. Entonces, también relajen desde ese lado, entonces... No, y además, ¿sabés por qué? Porque el tema de los analistas, pará, tampoco somos tan influenciables. La gente no va a decir, porque yo diga, va a sacar su propia conclusión. Es verdad, es verdad. No es que tengo el poder de cambiar la mente. Está como muy valorizada, pará, estamos opinando. No es que la gente va a torcer su opinión porque yo, o Uffal, o Seferino, piensen de tal manera, pero bueno. Igual es que es divertido que todos sean distintos y que cada uno... O sea, está re divertido, es como la vida. Claro. Chicos, ¿tenemos otro audio? Vamos, con otro audio cuando tengas, mándalo, por fa. La técnica de mierda. Está. Los amo, chicos. Quería que llegue a la final, creo que se lo merecía. Fue muy injusta su salida, pero bueno, vamos a intentar verla brillar y que va a tener un futuro enorme. Gracias, Rosy. Abrazo. Gracias, mierda. Escuchen, vamos con otro. Vamos, que viernes. Hola, ¿cómo están? Por favor, Nicolás al 9009, no se puede ir otra mujer. Por favor, no voten a Florencia, Nicolás al 9009 si sos de Uruguay. Voto Nicolás al 7020. Te saquemos a hombro de una vez por todas. Y aguante Flor, te amo, Flor. Ah, este es fan de Flor, bebé. Bebé, bebé, bebé. Bebé, bebé, bebé. Bebé, bebé, bebé. Si nos vamos a conocer cuando vaya a Uruguay. Claro, tira otro, por fa. Hola, se picó. Saludo de Santiago del Estero. Aguante Furia y que se vaya Nico. Que se vaya Nico, dice. Vamos con otro, por fa. Hola Gastón, hola chicos, hola Coti, te amo. Quiero decirle a los participantes de este GH. Coti, les guste o no, es una participante más de este GH. Porque ella entró y estuvo como jugadora. Así que dejen de desacreditar. Porque he visto que algunos como que la tratan como si ella es de la anterior. Ella es de la anterior y de este. Entró como jugadora, por lo tanto, forma parte de este también. ¿Cómo te defienden, Coti? Es que rompe récords, Coti. Sí, rompe récords. Hay que entrar en dos ediciones. Me encantó cuando Coti dijo, ¿qué puede decir que entró en dos ediciones consecutivas? ¿Pero vos no te sentís más identificada con el anterior? No, con este. No. Te lo juro. El otro lo amo porque estuve muchísimo más tiempo. Claro. O sea, me hizo conocer. Pero me siento más como en este, me sentía mejor como las energías, ¿viste? Que uno comparte más con este. Sí, mira, claro, porque la otra quedaba como maléfica. En cambio en este era una más. La destronaban, pobre, la juzgaban. Estaban todos jugando en este. Tenemos el último audio del día. Vamos, por favor. Cuando puedas. Buen día, se picó. Buen día, ¿cómo estás, Gastón? Me caes muy bien. Antes no te bancaba, pero ahora sos un crack. Coti te banco. Rosy, te mando un beso enorme. Queríamos saber qué piensa Rosy de la reacción de Luchi y este amor repentino por Nico. No, nadie entiende nada, la verdad. Bueno, saludos. No, nadie entiende nada. Es esto. ¿Cómo es, Rosy? Habla. Me encantó. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada, mato. Cada uno es libre de sentir lo que quiera. Así que, eso. Eso. Es libre de sentir lo que quiera, Luchi. Obvio, está bien. ¿Pero no crees que es un show? O sea, como medio que lo hace así. ¿Eh? ¿No crees que lo hace así como show? Para generar contenido, para esas cosas. Ella había sentido cosas por Nico adentro. Ah, no, no lo vi eso. Creo que sí, ella había dicho, ¿no? Entonces, capaz que ahora volvió a florecer eso. No sé por qué me preguntan a mí siempre. Bueno, pero porque con vos hubo también esa guayal. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Calu, por haberte quedado. Vamos. Sí, ya es la una. Lo bueno dura poco. ¿Opama? ¿Qué? ¿O mi amor? Ay, ya termina. Me encanta venir a ese pico, quiero decirlo. ¿Te gusta? ¿Vas a venir semana que viene? La semana que viene estoy acá. Yo siento que nací para esto, no sé. Sí. ¿Y para? Re, para predicar siempre. Gracias, Rosy. Gracias, Calu. Gracias, Jesús. Gracias, Cotita. Te vemos la semana que viene. Gracias a todos. Nosotros nos vemos el lunes a las 12 del mediodía por acá por República Z. Hasta el lunes. Cha, chao. Pero lejos del cielo, aunque perderte da miedo, en verdad a lo mejor dime que no. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy amando. ¿Dónde estás?